Tiene cosas para decir. Mi identidad es coraje, es lucha, es vida por la libertad, es tabaco y vino para regar la ilusión que está esperando, ya cansada de esperar. Mi identidad es una mesa extendida, gusto a fiesta popular. Señores, me presento. Esta es mi identidad. ¡Gracias! 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 Estos versos te debo desde hace rato. Y no es que de vos me haya olvidado, sino que es un defecto común entre los hombres brindar nuestro homenaje a lo que ya es pasado. Pero Dios abrió mis ojos y pude ver la bendición de tu presencia y no voy a esperar hasta tu ausencia para empezarte a querer. Por eso, en estos versos, mi homenaje, y espero dispenses lo tardío de mi canto y sepa tu corazón, te quiero tanto. ¿Qué de estar con vos cuando rías o con diálogo? Porque el amor no distingue situaciones, lo avivan las emociones, sean buenas o sean malas, y podemos estar tranquilos que nuestras vidas está de situaciones colmadas. Como cuando era chico y juntos soñamos el sueño de una gran familia y ya el sueño está consumado. O como cuando era chico y vos nos enseñabas y yo, yo con manos torpes, la señal de la cruz realizaba. Mi compromiso, imitarte y elevar siempre mis plegarias a tu paz para que en todos, en todos se reflejen tus principios, mamá. Mi dulce pájaro alegre trino, guárdame junto a este canto mío. Te iré muy lejos a otros lugares, me iré prendado de tus cantares. Me siento vivo con tus gorqueos y el ritmo sobe de tu aleteo. Quiero abrigarme en tu tibio nido, sentir crecer mi tiempo contigo. Quiero abrigarme en tu tibio nido, sentir crecer mi tiempo contigo. Mi canto apenas camina la huella de la esperanza o de la simple ilusión que edificaron mis ansias. Pero es hermoso soñarte más allá de las palabras, de las palabras que hoy te dejo y que tal vez, que tal vez quiera guardar. Ya llega el tiempo de que me vaya, déjame encarar mi barco en tu playa. Quiero llevarme el agua y el fuego, que te recuerdes mientras navego. Pense en mis noches, romper tu calma y de soñar a saldo a tu alma. Tu alma de amiga, de compañera, que trae aromas de primavera. Tu alma de amiga, de compañera, que trae aromas de primavera. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Felices de compartir una vez más esta fiesta, nuestra fiesta. Venimos desde Mercedes, el grupo Yo Pará, que está integrado por Agustín Mis, por Tichi Seltzer y Juan Pablo Barberán. Empezábamos con una pequeña descripción, limitada seguramente, de lo que es nuestra identidad. Y después también, como nuestra identidad también es familia, sumamos a una poesía interpretada en idioma de seña por Alejandro González, a quien le agradezco mucho y le pido una fuerza. No suelo pedir aplausos, pero para él quiero pedir porque él, a través de su interpretación, está dando oportunidades para que esta fiesta sea más grande y llegue alguna persona más. Vamos a seguir trabajando o interpretando cosas con relación al eslogan de esta fiesta. Empezábamos con la identidad. Ahora, el grito y por qué a veces nuestro canto se hace grito. Mi canto se hace grito, porque el canto me ha quedado pequeño en la garganta. Yo traigo el grito de aquel que no ha podido gritar, que lo que gana no le alcanza. Yo no temo gritar, porque este grito me viene arando el corazón y el alma y es el mismo grito que gritó mi abuelo y que no lo escuchó nadie. Quieren que caiga, porque el silencio les ayuda a golpear al indefenso. Le tienen miedo al puñal de la guitarra y a las voces que escucho de los vientos. Quieren que caiga, quieren que mi canto tan solo hable de amor o de paisajes. Y a mí me duele el dolor de tanta gente que le han calado con el hambre su coraje. Yo amo, amo el amor de las mujeres dulces, yo amo el romance del sauce con el río, pero amo al hombre de la espalda rota y a su hambre y su dolor, los amo mí. Yo vengo a gritar, vengo a gritar a aquellos que otros cañan, de amor y besos abundan los cantores. Yo traigo el grito herido de un pueblo, no es culpa mía, sino traigo flores. Muchas gracias Horacio Guaraní en esos versos, ¿Por qué grito con el fondo de Pichisense? Ahora, para empezar a despedirnos, vamos a compartir una obra que forma parte del disco que presentamos hace poquito, que llamamos Orejano, y que es un tema, un clásico, de Julián Cini con música de Mario Velázquez, a quien le agregamos algunas glosas del gran poeta santafesino Julio Miño. Y quedó esto que les proponemos ahora, La miel y la tierra no tiene dueño. Preguntaron a la abeja, ¿Qué es la miel? Y la abeja levantó vuelo, sin responder. Pero un zángano que por ahí andaba dijo, Yo contestaré. La miel es polen y flores que en celdas se han de poner, Y así, volando y libando, se hace la miel. Pero ¿de dónde sale el azúcar que le da la exquisitez? Ah, dijo el zángano al punto, Yo solo la sé comer. Pero uno, uno de tantos del pueblo dijo, Les explicaré. Trabaja y vuela la abeja, Y de su entraña al nacer, Hecha de dolor y esfuerzo, Nace la rubia y sabrosa miel, Esa que elabora el pueblo, Y el zángano se ha de comer. Aprendamos, Aprendamos, Si aún es tiempo de aprender, Que mueran todos los zánganos, Y solo coma la miel, El pueblo que la elabora, Del alma al anochecer. Cuando lo miro no vuelo, Siento un dolor en el alma, Y uno se quede por adentro, Venga de plena y de sabio, Y el iba a pensar que un hombre, Que se brindó por su patria, Llega al final de sus días, Tan pobremente y sin alma. Trabajando dos por los años, Parece que se achicaran, Están sobrando las manos, Las patas pero sin alma, Y son manos encallecidas, De campesinos sin chacra, Que sembraron mil promesas, Y no cosecharon nada, Ay, Juventud campesina, Testigo de mis palabras, Eterésame este rumbo, Esplendación y desgracia, La tierra no tiene dueño, La tierra es mujer y basta, La tierra no es el que tiene, Si no es de él, ¿Quién lo traba? Su canto nunca ha cantado, Le regaló a las calandrias, Y aún derró surco adentro, Con su mejor esperanza, Tal vez por eso mi canto, Que me ha brotado del alba, Se levante reclamando, La tierra, La tierra, La tierra que él tanto amaba, Y siempre soñó que era suya, La tierra que él trabajaba, Tal vez por eso y por hombre, La fe no se esperanza, Con tanto sueño anterrado, Y tanta rabia aguantada, Están sobrando las manos, Grandonas pero sin nada, Ay, Juventud campesina, Testigo de mis palabras, Eterésame este rumbo, Desplazación y desgracia, La tierra no tiene dueño, La tierra es mujer y basta, La tierra no es del que tiene, Si no es de él, ¿Quién lo trabaja? Muchas gracias, Muchas gracias, Gracias, Yo, Pará y Juan Pablo Barberán, En el escenario...